Tiempo de Ciencia, Salud y Tecnología en la mañana de NTN24. Bienvenidos. El papel de la mujer emprendedora es fundamental para desarrollar, incentivar y potenciar el desarrollo económico de un país. Además, según el Banco de Desarrollo de América Latina, el talento femenino es una pieza clave para lograr la equidad de género y construir sociedades modernas, prósperas e inclusivas. Hoy en Ciencia, Salud y Tecnología hablaremos del escenario actual que enfrentan las mujeres emprendedoras en Latinoamérica y el mundo. Hoy además conoceremos a fondo SheWorks, la plataforma de mujeres más premiadas del mundo que conecta a profesionales calificadas con empresas globales que buscan talento. Para profundizar en el tema, hacemos contacto en ese momento con Silvina Moshini, quien se convirtió en la primera mujer latinoamericana presidente y cofundadora de un incornio, Transparency Business. Además, CEO y fundadora de SheWorks y productora ejecutiva de Unicorn Hunters. Silvina, buenos días y bienvenida a este espacio. Encantadísima estar aquí contigo. Es un placer para mí. Según un estudio realizado en 50 naciones, América Latina es la región con más alta proporción de mujeres que se animan a emprender su propio negocio. ¿Cuál es el papel de la mujer emprendedora actualmente en América Latina y cómo contribuye en el desarrollo económico de un país? Las mujeres representan negocio, Álvaro, y a pesar de acceder solamente a una porción muy limitada del capital, el 0.4% del capital de riesgo, generan mejor retorno de la inversión. Son un jugador, son una pieza clave para el desarrollo económico de los países y también de la sociedad, porque como sabes, también las mujeres cuando emprenden siempre tienen presente el impacto social y cómo devolver a las sociedades que las contienen. Silvina, hablemos de la importancia del pensamiento crítico, el liderazgo y la influencia social a la hora de emprender. Qué linda pregunta, Álvaro. Sabes que en tiempos de crisis, las crisis traen también oportunidades y pudimos ver a través de la pandemia que los países que fueron mejor gerenciados fueron los países liderados por mujeres como Angela Merkel, como Jacinta Arden. Y esto también, que trae un componente muy importante en el liderazgo femenino, que es la capacidad de empatía, la inteligencia emocional, presentan a las mujeres en estos tiempos de crisis una gran oportunidad para hacer negocios que además también tengan impacto social e impacto económico para todo el mundo. Así que creemos que es un gran momento para que las mujeres puedan emprender para capitalizar esta situación y también tomar estas oportunidades para ir un paso adelante y cerrar finalmente esta brecha. ¿Cuáles son los actuales desafíos a los que se enfrenta una mujer emprendedora y cómo deben enfrentarlos aquí en Latinoamérica? Uy, Aldo, muchos desafíos. Uno de ellos es el acceso a capital. Siempre es bien difícil para las mujeres levantar capital, sobre todo capital de riesgo, capital de inversores y poder acceder a ese dinero y el apoyo que necesitan para hacer crecer sus compañías. Es por eso que muchas de las mujeres tienen dificultades para escalar. Otro de los desafíos también es el desafío que tenemos más que nada internamente las mujeres, de sentir que podemos lograr hacer empresas de gran impacto porque culturalmente fuimos entrenadas para que nos vean y no para que nos oigan. Entonces, ahora que el liderazgo de las mujeres está de moda, creo que con un poco de acceso a capital y también un poco de trabajo interno para que las mujeres podamos ver ese poder que tenemos adentro, podemos cerrar finalmente esta brecha y generar un entorno donde la mitad del universo tenga acceso a la mitad de las oportunidades también. Silvina, ¿cómo transformar la fuerza laboral y hackear el desempleo femenino? Claramente dándole flexibilidad a las mujeres para que hagan lo que más saben y estén también con la oportunidad de estar cerca de la gente que más quieren. La flexibilidad a través del trabajo remoto, a través de modelos que no sean todo o nada, de 9 a 5, modelos por proyectos, modelos part-time, modelos también con iniciativas bajo demanda, ayudan definitivamente a poder lograrlo. Y una de las cosas que nosotros vemos en SheWorks es también el rol que juega la educación, particularmente en Colombia hemos tenido la gran oportunidad y tenemos la oportunidad de educar a mujeres de la mano del Ministerio de Tecnología, del SENA, con el apoyo del presidente Duque, para que adquieran esas habilidades que necesitan para transformar su conocimiento y transformar también su economía. Silvina, precisamente hace poco ustedes cerraron una negociación con el gobierno colombiano, ¿en qué consistió esa negociación? Y tengo entendido que fueron más de mil mujeres capacitadas. Este proyecto es sumamente especial para mí, Álvaro, es un proyecto en el cual ya hemos educado a más de mil mujeres certificadas en trabajo remoto, en marketing digital y también en e-commerce, para darle las herramientas que necesitan, tanto para ser emprendedoras como para poder desarrollarse económicamente. Y tenemos en camino muchísimas más mujeres, no solamente en este programa, sino también a través de otra de las iniciativas que lidero, que se llama Unicorn Hunters, para promover el emprendedorismo de escala, porque creemos que Colombia tiene todo lo que hay que tener para ser una tierra de unicornios, para llevar a mayor dimensión y a mayor escala el emprendedorismo y la innovación de la mano de mujeres, pero también, por supuesto, de los caballeros, haciendo que esta tormenta perfecta de la transformación digital que está viviendo el mundo desde Colombia se convierta en el acelerador para la innovación a nivel mundial. Silvina, centrémonos un poco en SheWorks. ¿Cuál es su papel y cómo ayuda a empoderar a las mujeres? Álvaro, es muy sencillo, a pesar de que no es tan obvio, porque hace muchos años que el trabajo tenía la oportunidad de hacerse de manera remota o vía computadora. Lo que hace SheWorks es que prepara mujeres en habilidades para empleabilidad, dándole herramientas para que tengan esas habilidades que hoy son particularmente más importantes, incluso que los títulos, y las conecta a través de un mercado de talento certificado profesional listo para trabajar en forma remota con empresas que quieren contratarlas en cualquier parte del mundo. Uno puede vivir en Colombia y puede trabajar para Silicon Valley, pero puede también vivir en cualquier lugar y trabajar para su país sin tener que ir a la oficina. Y eso es lo que hace SheWorks. Educa, conecta y brinda herramientas para gestionar trabajo remoto. ¿En qué consiste el movimiento mundial Scare the Rules y por qué es tan importante? Es un movimiento en el cual jugamos con la palabra. Scare the Rules en inglés quiere decir ponle falda a las reglas, pero también quiere decir dobla las reglas sin quebrarlas. Es decir, utiliza el pensamiento creativo para que puedas abrazar el liderazgo femenino, que implica distintas maneras de hacer que las cosas pasen que las mujeres tenemos como parte de nuestros activos. Por ejemplo, una es el trabajar para construir una tribu, trabajar en comunidad con otras mujeres para elevarnos mutuamente, para poder crear una mesa mucho más grande en vez de pelearnos por la silla. Desarrollar relaciones y contactos, porque Álvaro, ¿sabes qué? Los negocios son un deporte de contacto. Contar con asertividad nuestras historias como emprendedoras, nuestra visión, sin que nos dé pena todo lo que tiene que ver con encontrar esa voz. Y por supuesto también capitalizar en tecnología y en la economía bajo demanda, que nos permite acceder a recursos para crecer nuestras economías y nuestras empresas en forma mucho más efectiva y muchísimo más económica. Hoy Internet permite que creemos compañías que son mucho, mucho, mucho más baratas, mucho más grandes, de más impacto y muchísimo más eficientes. Silvina Moshini, presidenta y cofundadora de Transparence Business, CEO y fundadora de SheWorks y productora ejecutiva de Unicor Hunters. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias a ti. Es todo por hoy en Ciencias de la Luz y Tecnología. Los espero con mucha más información pronto.